Me llamo Carlos Andrés Roldán, soy doctor en filosofía, tengo 14 años de experiencia en educación superior. Me he postulado para ser rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Tengo un propósito muy claro y voy a ser muy claro con ustedes. Me dirijo a los estudiantes y a los docentes. Estudiantes y docentes son justamente quienes hacen una universidad. La universidad es un conjunto de procesos que permiten y que posibilitan el encuentro entre estudiantes y profesores. Quiero llevar a cabo una rectoría que esté enfocada, concentrada y especializada en el mejoramiento de la calidad de la actividad docente y académica y de la calidad de la investigación. Quiero hacer concretamente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca una universidad de prestigio nacional y de prestigio internacional. La universidad tiene todas las condiciones para hacerlo. Tiene las condiciones estatutarias, tiene la conformación, como se entiende la universidad pública, el orden nacional, para que con todas esas capacidades pueda ser una universidad de prestigio. Ya es suficiente. La universidad no puede seguir siendo la cenicienta de las universidades públicas en el país. Necesita mejor proyección, pero sobre todo necesita más calidad. Los estudiantes de la universidad han depositado sus expectativas, sus sueños y sus aspiraciones en esta universidad pública. Y esta universidad pública no solamente está en la capacidad, sino en la obligación de ser una universidad de calidad, de ser una de las mejores universidades del país. Debe integrarse a todo el sistema universitario público del país, la ley así lo indica, para sumar capacidades y para sumar oportunidades, flexibilizar el currículo y hacer que el estudiante que ingresa a la universidad esté ingresando al sistema de universidades públicas del país y que tenga esas facilidades de movilidad, pero que también pueda acceder a las capacidades ya instaladas de otras universidades. En el período de mi rectoría me propongo hacer la universidad, Colegio Mayor de Cundinamarca, una universidad de prestigio. Quiero aumentar la calidad en tres aspectos. El primero, la internacionalización. Hoy no se entiende bajo ninguna circunstancia una universidad encerrada en sí misma, pensándose a sí misma, pero solamente para ella. Hoy la universidad tiene que estar proyectada al mundo. La generación de conocimiento está ligada a la transferencia de conocimiento. Un docente nuestro tiene que tener todas las capacidades para poder ir y proyectar su conocimiento a otro lugar del mundo, pero sobre todo abrir las puertas de otras universidades y del intercambio y la movilidad internacional con apoyo económico suficiente para que un estudiante nuestro tenga esa posibilidad. Quiero también, además de la internacionalización, mejorar la investigación y la oferta académica de la universidad. Ya tenemos que pasar de entendernos como una institución de formación técnica y tecnológica con algunos programas de pregrado y algunos de posgrado para hacer una universidad con programas, unas ofertas de programas de pregrado y posgrado en todas las áreas del conocimiento. Una universidad que tenga ciencias sociales y humanas. No hay universidad sin humanidades. Una universidad sin humanidades es un instituto tecnológico y técnico. Válido, por supuesto que sí, pero si queremos que la universidad se comporte como una universidad, las humanidades son el origen de la universidad. Debemos además tener por lo menos dos doctorados. Son más de 70 años de existencia y la universidad está atrasada en ese aspecto. Requiere una oferta de posgrado y la oferta de posgrado está ligada al mejoramiento de la producción investigativa. Grupos de investigación bien clasificados ante el Ministerio de Ciencia. Investigadores bien cualificados con doctorados y oferta académica que pueda que permita transferir ese conocimiento generado en investigación a un servicio educativo de excelente calidad. Y finalmente la sostenibilidad económica y administrativa. La universidad necesita urgentemente una sede, necesita urgentemente un campus, necesita reunir las condiciones de calidad para que tenga la acreditación. Somos una universidad sin acreditación de alta calidad. En mi rectoría pretendo que la universidad obtenga esa acreditación. Recibir la universidad con todo lo que tiene y entregarla como una universidad de prestigio, pero sobre todo centrada en los estudiantes y en el bienestar de los profesores. Muchas gracias.